Bueno, aquí venimos, volvemos a seguir con esta increíble, genial y extraordinaria... ¡Qué momento! Pablo, pero además es lo más cómico, digámosle a la gente que estamos nerviosos. Nos pusimos nerviosos, yo porque, porque nada, me siento completamente honrado de que Silvia me haya aceptado como su entrevistador. Y Silvia porque le empecé a preguntar de su vida privada y no se la esperaba. No, primero que preguntás muy bien, sos un gran periodista, un gran preguntador, pero se puede ser periodista y no preguntar bien, eso, viste. Bueno, muchas gracias. Pero además porque, o sea, de verdad, para mí esto es un reportaje, o sea, no, no, no... No, 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 y a mí me pone nerviosa. Y de movida le recomiendo a todo el mundo que vayan, se compren el libro del relato peronista, porque vale la pena, mucho vale la pena, hay 200.000, este año salieron, no sé, cientos de libros de investigación periodística sobre la coyuntura, sobre las cuestiones del kirchnerismo, pero este es un libro que es bastante imperecedero, no tiene que ver con lo que está pasando en este momento, tiene que ver con lo que nos pasó en los últimos 50 años. Sí, sí, sí. ¿De qué manera repetimos una mentira? Hay un dicho popular que dice, la mentira por repetida no se vuelve verdad. En tu libro lo desafías ese dicho. Hay algunas mentiras que por repetidas se transformaron en ciertas. Claro, y sí. Y bueno, recién hablábamos del origen del peronismo, de la movilización antinazi, te dije junio, pero la liberación de París fue el 24 de agosto del 44. Ah, sí, sí, yo sabía que era mitad de año, pero no me acordaba cuándo. Fue mitad de año, agosto del 44, un montón de personas... Eso fue muy importante, pero por ahí la gente no sabe qué es la liberación de París. O sea, los nazis habían invadido Francia y habían entrado en París. Eso, para los aliadófilos, o sea, para la gente que no era nazi ni era fascista, para la gente que eran los amantes de la libertad, el símbolo... O sea, ya el avance del eje era tremendo, pero el símbolo de tomar París era tremendamente angustiante. Entonces, cuando los aliados liberan París, entran no solo en Francia, sino en París, hubo manifestaciones de júbilo en todas partes del mundo, también en la Argentina. Muchas movilizaciones, muchísimas movilizaciones. Era la sensación de, bueno, no pudieron con nosotros, no pudieron con la libertad, no pudieron con los valores de la democracia. O sea, no era un tema menor. Entonces, que el gobierno reprima esas... Claro, eso te quería preguntar. El gobierno argentino en ese momento, ¿quiénes eran? Y era la dictadura del GOU. Era Ramírez, no me acuerdo si estaba Farre, o Ramírez. Entonces, Perón era el... Acá es muy importante esto, Pablo. Se lo conté el otro día también, una nota que entrevistó Mariano de Bedia para el diario La Nación. El verdadero poder en el golpe del 43 era Juan Domingo Perón. No solo porque ya en este momento de la marcha, digamos, de la represión a las manifestaciones por la liberación de París, manifestaciones de júbilo. Perón era vicepresidente de la Nación, era secretario de Trabajo, era vicepresidente de la Nación, era ministro de guerra, y era el presidente de un consejo que se llamaba el consejo de la posguerra. Pero además, todo el cuerpo diplomático, si uno lo puede ver en todos los libros de historia del periodo, sabían que el hombre fuerte... Cuando Braden viene a la Argentina, lo que le interesaba era hablar con Perón, no con Ramírez. Cuando viene, no me acuerdo cómo se llamaba, David, no me acuerdo el apellido, el embajador... Wright, o algo así... Sí, no me acuerdo, inglés, también, o sea, si uno ve todas las memorias... Realmente la persona fuerte del gobierno era Juan Domingo Perón, el que tomaba las decisiones era Juan Domingo Perón. Lo que pasa es que como era coronel, no estaba bien visto que siendo coronel sea presidente. Pero sí era el más talentoso. Desde mi punto de vista, fue el ideólogo del golpe, incluso. Bueno, vos haces un... en tu investigación, sacás a la luz un episodio no demasiado conocido de la vida de Perón, si bien sí ya se conocía, que es el viaje iniciático que Perón hace a Europa. Claro. Lo comparás con el viaje que hace Sarmiento por Estados Unidos a mediados del siglo XIX. ¿Y cómo fue ese viaje? Porque yo digo que hay, digamos, los dos grandes presidentes que antes de ser ungidos presidentes viajaron por el mundo en un país que normalmente es muy aislado, ¿no? Pero los dos presidentes... creo que Alvear también había viajado antes. Alvear ha sido embajador, creo. Ah, puede ser, claro. Este, claro, bueno, los viajes al exterior prefiguran una personalidad. Mucho más si después vos sos presidente. Este, yo comparo los dos viajes, digamos, las realizaciones como presidente de Domingo Faustino Sarmiento y de Juan Domingo Perón. Está este libro maravilloso de Hernán Iglesias Cilia, American Sarmiento, que es un librazo, que cuenta cuál fue la experiencia de Sarmiento en los Estados Unidos. Entonces, cuando viene, le toca ser presidente, ¿qué trata de configurar? Y bueno, una democracia al estilo americano, donde la educación pública es muy importante, donde los parques públicos son muy importantes, donde el pequeño emprendedor es muy importante, el gringo, el tipo... La inmigración. La inmigración es importante, donde además son más importantes las pequeñas extensiones productivas y no los latifundios, que era lo que dominaba el campo argentino en ese momento. Este, digamos, configura, digamos, cuando está en la presidencia algo, este, digamos, baja a la tierra lo que él vio, baja a la Argentina lo que él vio en los Estados Unidos. Este, y Juan Domingo Perón también baja a la Argentina lo que él vio en el lado eje de Europa. ¿En qué año Perón se va a Europa? En 1939. En 1939, plena Segunda Guerra. Claro, lo agarra... Ya habían invadido Polonia, los alemanes, sí, claro. Sí, sí, estábamos en plena Segunda Guerra. Yo creo que, o sea, está del 39 al 40, o sea, estuvo dos o tres años, hasta el 41. Sí, hasta el 41, estuvo dos años, casi dos años enteros. Con Europa en guerra. Con Europa en guerra. Lo único que estoy pensando es, por ejemplo, si habían entrado ya a Polonia o no. Cuando entra el eje a Francia, Perón estaba en la línea de avanzada. Él lo cuenta. Él entra a París, ese es un dato muy impresionante. No, a París. Él entra a Francia junto con las tropas nazis. Sí, sí, sí. Además vio el gobierno de Mussolini, era un gran admirador de Mussolini. Aprendió la importancia de la propaganda para la construcción del poder. Aprendió la importancia del sindicalismo para la gobernabilidad. Aprendió la importancia de, digamos, el modelo corporativo, digamos, que viste que siempre se habla de la corporación, digamos, el modelo corporativo del peronismo original. Bueno, lo aprendió Perón en esos dos años que estuvo, de 39 al 41. Bueno, este... ¿En Italia y Alemania? En Italia. Siempre paró en Italia e incluso estuvo en el norte de Italia. Y desde Italia, desde el norte de Italia, porque ahí aprendió a esquiar también, Perón. Contaje estuvo ahí en un regimiento de alpinistas. Claro, entonces de ahí también fue... incluso es probable que haya ido a Polonia, es probable que también haya entrado, digamos, a otros países vecinos de Italia, y por supuesto a Alemania y a Francia, todo desde el norte de Italia. Ahora, la chicana o el estigma antiperonista... Y es muy poco conocido. Ahora salió un libro que la verdad que no sé si está bueno o no, pero es muy importante porque ahí se configura su personalidad. Ahí se configura su... digamos, cómo se hace un país. Lo aprendió, lo aprendió... Bueno, la propaganda, el relato capaz que... Sí, sí, bueno, vio cómo... Vio cómo funcionaba ahí, en los cines, la... Exactamente, la importancia del cine, vio cómo funcionaba el ministerio de la propaganda de Joseph Goebbels. Perón ya sabía de Goebbels cuando vino a la Argentina. Pero dice Perón era nazi. Y después, la verdad que cuando vos lo analizás un poco decís, bueno, pero tenía algunas cosas... Obviamente que era corporativo, era corporativista, le gustaba esta cosa de la comunidad organizada, tenía elementos del fascismo, pero no era un nazi ideológico. Era más pragmático que nazi. Sí, era más bien fascista. Era más facho. Era militar y le gustaba ese sistema. Lo que pasa también, lo que a mí me dicen es que el ejército alemán era muy, a ver, este, digamos, los militares de todo el mundo admiraban mucho el ejército alemán porque era un ejército muy eficiente, muy moderno, con una gran capacidad operativa. Entonces, bueno, tal vez tiene que ver con eso. Pero sí, aparentemente no era antisemita, por ejemplo. Y, digamos, volvió a la Argentina, encarnó un movimiento político, llegó al gobierno el 23 de junio del... Sí, 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 el 4 de junio de 1943. El 4 de junio del 43. Y, de alguna manera, cuando en el mundo todo iba para el otro lado, ganaban los aliados, se derrotaba la Alemania nazi, el eje nazi fascista, los nazis rajaban a escaparse por el mundo, en la Argentina los que habían apostado por la victoria nazi llegaban al gobierno de una manera con un movimiento popular. Vos en algún momento en el libro dejás entrever como que eso tiene que ver con el atraso de la Argentina, aquella apuesta. Claro, y además permite, es muy importante, Pablo, me pone muy contenta que veas esto, porque también eso explica la unión democrática. Porque, o sea, Argentina en ese momento tenía la chance, como todos los demás países de América Latina, de sumarse a la avanzada, digamos, a los aliados victoriosos, a la democracia que estaba triunfando en el mundo. Y, en lugar de eso, hay un sector, que además estaba en el gobierno, que dice, no, quedémonos del lado, además de los que estaban perdiendo. Bueno, una cosa rarísima. Obviamente tenía que ver con el hecho de que eran militares. Eso, por supuesto, perjudica a la Argentina, la isla, digamos, incluso del optimismo que estaba renaciendo en Occidente. Pero además le genera mucho miedo, miedo físico a los que no estaban del lado del eje en la Argentina, miedo de que los nazis y los fascistas vinieran a refugiarse en la Argentina y terminaran persiguiendo incluso a los judíos. Moisés y Konikov, que es de familia judía, me cuentan que existía ese miedo. Entonces, cuando yo se lo cuento a otros judíos peronistas, como el caso de Carlos Koresh, me dicen, no, está exagerando. Y yo le digo, pero no puede ser que los que estaban más militando en la izquierda, y bueno, sí, puede ser, bueno, sí, todo es subjetivo. Pero yo voy al punto de que, por supuesto, todo es subjetivo, pero comprender ese escenario también nos permite, desde mi punto de vista, sacar de la estigmatización a la Unión Democrática, que no es que, digamos, no actuaba así en contra de ese gobierno y pidiendo democracia porque sí, sino porque realmente tenía un contexto que era absolutamente razonable. No es que estaba perdida en la historia y no entendía nada de lo que pasaba. No, lo que estaba perdido en la historia, en realidad, en un punto, a contramano de la historia era lo otro. Vos, al principio de esta charla, me dijiste que te hiciste peronista porque admirabas a las personas valientes y, de alguna manera, para mí, una cosa muy valiente que se hace en el libro es meterse con esos mitos. La Unión Democrática está olvidada en el arcón de los... allá donde se guardan las ignominiosas historias de la Argentina y parece que fuera la burguesía terrateniente aliada con el imperialismo yanqui tratando de evitar que llegara el gobierno popular y las reivindicaciones sociales de la Argentina. Venga, y vos lo pones en tensión eso y decís, ojo que ahí estaba fulano, mengano y sultano, que eran tipos muy democráticos, eran los líderes de los partidos republicanos de la Argentina. Hasta Hugo del Carril estaba en esa movilización, porque Hugo del Carril era un militante del Partido Socialista y no estaba a favor del eje. Por supuesto estaban todos los radicales, estaban todos los socialistas, estaban todos los comunistas, estaban casi todos los intelectuales, estaban casi todos los artistas, estaban casi todos los dirigentes obreros, Pablo. Casi todos los dirigentes obreros estaban del lado de la Unión Democrática. Claro, había habido una especie de acumulación de poder de Perón desde la base, digamos con lo que hoy conocemos como clientelismo, pero la organización sindical estaba del otro lado. La organización sindical estaba del otro lado, efectivamente. Los que acompañaron ese 17 de octubre, o los que lo lideraron, los que lo hicieron, eran los menos orgánicos, como Cipriano Reyes, eran los que, digamos, no es que no hubo sindicatos, hubo algunos sindicatos que respaldaron el 17 de octubre, el 18 de octubre en realidad, en el caso de los sindicatos, pero la mayoría eran no orgánicos, estaban fuera de la estructura gremial. Decís que a pesar de haber hecho una investigación exhaustiva, y consta en las páginas, citas las fuentes, es un libro de investigación con toda la de la ley, te costó encontrar imágenes o registros de ese 17 de octubre del 45. No hay. Y decís que tal vez a Perón, que eso evidentemente tuvo que ser borrado posteriormente, no hay en el Archivo General de la Nación, no hay en las crónicas periodísticas de la época. Leonardo Fabio buscó para su película Sinfonía del Sentimiento y no encontró, y él lo explica, él dice. Y vos decís que es porque a Perón algo no le gustaba, o no era la suficiente cantidad de gente, o no le gustaba la compañía que tenía en el balcón, porque él sale con el presidente militar en ese momento. No hay fotos del balcón de ese momento, no hay fotos de la plaza cuando él sale a hablar, no hay fotos de la plaza llena de gente cuando él sale a hablar, no hay fotos. Las fotos que hay son de la tarde, cuando había muy poquita gente, la gente con las patas en la fuente. Que es el mito. Exactamente, pero fotos con la plaza llena no hay. Y vos creés que eso fue una política deliberada de borrar ese registro. Sí, sí, sí. Pero yo estoy segura de que Perón no estaba conforme con la movilización que, digamos, con la gente que congregó. Pero es cierto también que cuando la plaza supuestamente se llena, ponele que haya habido 20.000, 30.000 personas, pensando mucho, 50.000, ponele que no lo hubo, pero ponele, era de noche, eran como las 23, 24 horas, y no estaba Pol todavía a cargo de la comunicación, que después a Pol, con esta visión asistriónica que le dio al peronismo en el poder, hubiera puesto faros, es decir, hubiera mostrado. Obviamente, no estaban esos, digamos, no estaba Pol, no podía exhibir esos recursos. Pero yo estoy segura, o sea, que no, 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 que Perón no se quedó conforme con la cantidad de gente que... Porque, ¿en qué me baso, además? En que donde sí hubo una manifestación enorme en cuanto a número de gente, y están las fotos, es la del un mes anterior. ¿La de agosto? La del 19, no, no, son distintas. La de agosto es la del 44. Un mes antes, del 17 de octubre, se hace la... de la Unión Democrática, que es la movilización que se llama La Marcha por la Constitución y la Libertad. Se hace el 19 de septiembre de 1945. El 17 de septiembre es una respuesta a esa movilización, de un mes antes, que fue descomunal, Pablo. Que es la famosa foto de Braden. Donde marcha Braden, exactamente. Que está con los dirigentes políticos en la cabecera. Esa es la movilización donde van los sindicalistas, donde realmente fue una cosa impresionante. Era descomunal la cantidad de gente. No se podía ni fotografiar de la cantidad de gente que había. Entonces, ¿qué le pasaba a Perón? No pudo hacer una movilización con más gente que esa. Entonces, no quiso que esas fotos quedaran. Porque nunca la iba a... ni a empardar, no solo a superar, ni siquiera a igualar. Después, ya desde el poder, ya como presidente, sí, son manifestaciones mucho más grandes. Pero, hasta la del 51, la del renunciamiento de Evita, no hubo una manifestación en la ciudad de Buenos Aires más grande que la del 19 de septiembre de 1945. Tan grande fue. Fue descomunal. La de la Unión Democrática. La de la Unión Democrática. Y, Silvia, vos cuando, digamos, analizás el... Después llega Perón al gobierno, en 1946, y ya tiene los resortes del Estado, entra a Paul en cuestión, entra a la propaganda, empieza a utilizar los medios de comunicación masivos de una manera sistemática y planificada, y se empieza a construir el mito. Yo creo que hizo fraude, Perón, te digo. Un poquitín hablé ahí. Hay mucho para investigar sobre eso. Hay una parte que vos decís que sembrás como alguna duda en términos de cómo se... Que al principio parecía que ganaba la Unión Democrática en el primer recuento, y después ganó por muy poco margen. Sí, ganó por un margen, digamos, más del ESPED. O sea, no tan poco, pero, digamos, 7, 8 puntos o 10 puntos, ahora no me acuerdo. Yo creo que hubo fraude. Y tenía el gobierno militar a favor, digamos, era el candidato de la dictadura militar. Tenía el gobierno a favor. El correo, ojo, el correo, tenía Nicolini, que era su cuñado, no me acuerdo si su cuñado o su yerno, Oscar Nicolini, que era, digamos, pariente. Estaba casado con una hermana de Eva Perón. Este, manejaba todo, manejaba todo. Perón manejaba todo. Manejaba los camiones que llevaban las urnas. Este... Mirá, tenía un montón. Yo creo que se nos pasó el programa hablando. Es un libro que hay que comprarlo, leerlo y guardarlo. Es un libro de investigación periodística para tener en la casa y guardarlo realmente. Y leerlo más adelante porque vas a seguir dándotela para cortar tu investigación. Pero cuando te dicen... ¿Qué te dicen? Silvia, ¿te volviste gorila? Te dicen algunos viejos compañeros. ¿Cómo te hiciste gorila? Sí, yo tengo gente que no me saluda. Yo me cruzo con gente que no me saluda. Compañeros míos que no me saluda. Debe ser un dolor eso, ¿no? Poquitos, poquitos. Sí, al principio me molestaba, me dolió muchísimo. ¿Y ninguno te aceptó? No, muchísimos me aceptaron. Muchos comparten. Muchos empiezan a aceptar, a decir, qué sé yo, uno que estuvo muy enojado conmigo. Incluso yo le pedí que presente mi libro y la verdad que más que lo presentó, dijo, ni lo lean, es un tipo que yo quiero mucho que es Julio Bárbaro. Después se dio cuenta que estuvo mal y me dijo, sí, es cierto, el dogma, tenemos una visión dogmática del peronismo. Lo que pasa, y bueno, hay que cuestionarlo. Yo creo que vos le operaste con este libro en la cabeza de Julio Bárbaro y ese que se sentó a presentarte el libro no es el de hoy. Puede ser, puede ser. Yo lo quiero mucho a Julio, lo admiro mucho también. Pero bueno, mucha gente, digamos, pero bueno, qué sé yo, mejor, ¿no? Supongo que, digamos, pienso, ¿no? Que era lo que tenía que hacer, digamos, porque el hecho de haber participado de ese sistema de creencias también te permite llegar a información y a conocer más el sistema de creencias que por ahí el que no es peronista. Yo pienso que lo tenía que hacer yo, lo tenía que empezar a desarmar. Yo tampoco digo que yo desarmé todo. Creo que, digamos, a mí me obsesiona desarmar, digamos, esta creencia, esta ficción que es el peronismo, porque ficción es una palabra que usó el otro día Jorge Fernández Díaz y tiene razón, porque me parece que el peronismo no puede ser igual a la patria. Digamos, el peronismo es una etapa histórica que hay que analizarla como cualquier etapa histórica y para que la Argentina pueda avanzar tiene que mirar el peronismo sin creer que es una religión, sin sacralizarlo, tampoco haciendo antiperonismo, sino mirando lo que de verdad pasó, contrastar lo que creemos con lo que pasó y, bueno, para superarlo, porque si no, como nosotros nacemos de, es como la religión católica que se basa en un mito, que es el mito de Adán y Eva. Nosotros ya sabemos que es falso, pero el que es católico puede ser, debería ser católico sin creer que ese mito, que eso pasó de verdad. Y yo pienso que el que es peronista no tiene que creer que el 17 de octubre, de verdad salió el pueblo espontáneamente a liberarlo a Perón. Si es peronista, mejor que sepa la verdad de cómo fueron las cosas, que Perón era un hombre de inteligencia, digamos, del arma de inteligencia, que era un oficial de inteligencia, que fue un operativo de inteligencia, que fue para salvar el golpe del 43, que hizo todo ese 17 de octubre, que era para contraponer esa movilización que pasó un mes antes. Y mejor saber la verdad, mejor saber la verdad. Y podés seguir siendo peronista igual, no tiene nada que ver. Pero aceptá la verdad, porque la verdad nos hará libres. Esto fue Operación Masacre, con uno de los tres libros más importantes de investigación periodística que se escribieron en los últimos tiempos en Argentina, El Relato Peronista, de Silvia Mercado. Y yo tuve el placer enorme de entrevistarte esta tarde. Pablo, la verdad que estoy chocha, te súper agradezco, porque, bueno, no sé, primero porque lo hayas leído, y después, nada. A vos, a vos, Silvia. Esto es la 1110, la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, y esto fue Operación Masacre, intervenida por mí. Operación Masacre, la rebelión del escondido. Operación Masacre.